Día número 2 pintando una hoja de mi cuaderno solo con porteros en caricatura. El otro día hice a Andivo Martínez y hoy toca otro campeón del mundo, Iker Casillas. Elegí la foto con el trofeo después de ganarle a Países Bajos y hacer un par de atajadones salvadores. Algunos consideran a Casillas el mejor porteo de la historia. ¿Ustedes qué opinan? Iker fue el más votado, así que recuerden que el comentario con más likes será el siguiente que pinto. Hace poco empecé a utilizar estos timones y la verdad me está gustando mucho. Detalles con colores y pintura acrílica para terminar y así quedó. Dale like y suscríbete para la parte 3.